Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal, Paz de Rafael Amaya. Hoy con un super contenido, donde te estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 8. ¡No te lo pierdas! El último capítulo del Señor de los Cielos 8. Esto estará para chuparse los dedos, ya que Julio ha descubierto que Tracy no es su sobrina, la soberana, y este, en esta etapa le pondrá fin a la vida de Tracy, a lo que por otro lado, ahora Aurelio estará detrás de Julio Zambrana, al este enterarse de que él es tío de la soberana, y que la soberana no es Tracy Lobo. Mientras que por otro lado, ahora Ismael ha descubierto de que Fernando ha tratado de enamorar a su esposa, y este ahora enfrentará a Fernando, y este será una de las batallas más esperadas del Señor de los Cielos 8. Ahora veremos a Ismael dándolo todo, defendiendo a su amada esposa, luego de que se haya enterado de que Fernando le ha hecho una mala jugada. Ahora, ahora tanto Ismael como Aurelio están unidos por una sola causa, y es llegar al fondo de esto, y el fondo está juntamente Fernando, y al mismo tiempo Julio. Y es que ahora Zambrana tendrá un hueso duro de roer, porque está el descubierto por Aurelio. Ahora Julio sabe que Aurelio sabe de su existencia. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, déjanos tus likes y tus comentarios, para que tú seas el primer en ver nuestro super contenido. ¡Hasta la próxima amigos!